¿Qué tal amigos? Aquí estamos de regreso una vez más en Buenos Días Latino. Tal como les dije al comienzo del programa, las tenía una sorpresa muy especial. Siempre nos ha gustado presentarles a los talentos que tenemos en la Bahía de Tampa. Hay muchos talentos que necesitan que ustedes les conozcan, que escuchen su música, su arte. Y aquí tengo a una colega de la radio, que ya ustedes también conocen a través de SuperQ. Se trata de Yuli Yuli, del Can Bachatero. ¿Cómo estás, Yuli? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación. Muy bien. Encantado de tenerte por aquí. Y la razón que te tenemos por acá es para que nos hables acerca del grupo Royalty, que es un grupo de bachata que está impactando a la Bahía de Tampa y que los vemos tocando y los escuchamos en diferentes fiestas, amenizando presentaciones especiales, en discotecas, en grandes eventos aquí en la Bahía de Tampa. Pero quisiéramos saber un poquito precisamente de cómo surgió esta idea tuya del grupo, porque eres la creadora del grupo, ¿verdad? Correcto. Es mi bebé, es mi proyecto. Tengo, como ya tú mencionaste, el programa El Can Bachatero. Cuando hacíamos eventos con El Can Bachatero siempre me preguntaban, oye, ¿tú vas a cantar? Y van a hacer en vivo y canciones. Y yo decía, ven acá. La gente lo que quiere es eso. Tampa lo que pide es un grupo. Tampa pide música, Tampa pide alegría y que sea en vivo, no sea en pistas o que sea un cantante solamente, un dúo. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a buscar a los talentos locales, que aquí hay muchos y buenos, muy profesionales. Claro, me consta. Y déjame decirte que el grupo Royalty está formado por talentos locales, pero súper profesionales. Y de verdad que dije, no, ok, si los muchachos están de acuerdo, yo me lanzo y si se lanzan conmigo, mejor todavía. ¿Pero tú cantas en el grupo o no? No, no. ¿No te has atendido a cantar? Mira, te voy a decir un secretito. Ellos tocaron en mi boda y yo en mi boda subí a cantar, pero eso fue solamente en mi boda, no público, no. ¿No te has animado? No, no me he animado todavía, no. Todavía, porque uno nunca puede decir que no. El grupo está compuesto por cuántos integrantes? Seis. Seis integrantes. Seis integrantes. Y aquí tenemos a mi tocayo, que es el cantante del grupo, ¿verdad? El vocalista. Claro que sí. Carlos José Almonte. Perfecto. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad, Carlos, nuevamente. Gracias por este medio que va a proyectar. Estamos promocionando nuestro primer tema. Los dos nos engañamos de dirección y arreglo de Rayo Bass. Y la idea del grupo en realidad es llevar música, esa música buena de artista cubano, como hablando de la serie, de México también, de José José, queremos adaptarla en bachata, cosa de que esa música buena no muera, ¿no? Para que la juventud de ahora sepa que hay música buena todavía. Y adaptarlo al ritmo de bachata, que es la música del siglo XXI. Claro, oye, la bachata se ha vuelto la música pop del momento. De verdad que sí, ha tomado el mundo de la música con tal fuerza que en todas partes la bachata está inundando todo el mundo musical. Y ustedes, bueno, ahora nos acercan a la agrupación, entonces, ¿cómo fue que se reunieron los diferentes integrantes del grupo? ¿Se conocían? ¿Se hizo una audición? ¿Cómo fue que se surgió el grupo? Yo te puedo decir, Carlos no lo conocía, me lo presentaron. Sí conocía al bajista del grupo, quien es ahora también el director de la orquesta. Conocí al pianista, individualmente lo conocía. Luego, el que toca la guira y el que toca el requinto, los trajo otro muchacho del grupo. O sea, ellos se fueron buscando los unos a los otros. Y yo me enfoqué de que fuera, mira, busca que sean buenos. O sea, busca que sean buenos, que aquí nos vamos a estar enseñando, que sepan. Y de ahí surgieron. Entonces, ya ahora somos una familia, somos un grupo, de verdad que sí. Nos llevamos súper bien. En las buenas y en las malas hemos estado juntos. No me han abandonado. Y yo se lo agradezco en público, chicos. No, jamás, jamás. Un alubio con te quiero para ustedes. Y así fue, nos formamos como una familia. Y ustedes, por ejemplo, si alguien los contrata, interpretan canciones, por ejemplo, de Aventura, de Henry Santos, etc. O sea, que tienen un repertorio de canciones conocidas o solamente original. Tenemos un repertorio bien amplio. También tocamos rancheras, tocamos boleros. No solamente también bachata. Porque los músicos, todos nosotros hemos trabajado con diferentes orquestas. O sea, por ejemplo, yo trabajé con Ramón Orlando, un gran merenguero. Rayo va a ser trabajado con muchos artistas famosos. Nosotros les brindamos todo. Sí. Todo tipo de música. Y pueden viajar hacia el área de Orlando, ¿verdad? Porque para nuestros oyentes, siempre digo oyentes, nuestros televidentes en Orlando también. Tenemos allá la oportunidad de que ustedes puedan ir allá y alternar y amenizar diferentes fiestas y presentaciones artísticas, ¿verdad? Y hemos hecho presentaciones en Orlando. Gracias a Dios hemos hecho presentaciones. ¿Tienen ya grabaciones? ¿Han hecho algún tipo de grabación? ¿Algún disco ya grabado? Bueno, sí. Terminamos de grabar ya. Los dos nos engañamos que está sonando en la radio. Vaya redundancia. Esperamos el apoyo del pueblo de la Bahía de Tampa y el apoyo tuyo, Carlos, también. Gracias. Por supuesto, aquí puedes contar con nosotros, aunque no estoy en la radio en este momento, pero aquí tienes, esta es tu casa. Donde estés te seguimos. Gracias, de verdad. Y bueno, en el can bachatero, por supuesto, en Supercule la puedes escuchar. Yo sé que hay veces que es difícil porque hay muchas emisoras de radio que tienen limitada la cantidad de canciones nuevas que pueden colocar, pero es importante siempre, yo creo, darle oportunidad a los talentos locales. Si no se las damos nosotros aquí en casa, ¿quién se las va a dar, verdad? Claro. A los talentos, hay muchas personas que quieren que les pongan sus canciones, a veces que desfortunadamente no podemos porque quizás no... El formato de... El formato o la calidad también, pero entonces si hay talento hay que apoyarlo, de verdad que sí. Por eso yo creo que es importante que estén aquí, que el público les conozca. ¿Y dónde pueden conseguir su música? Bueno. Bueno, pueden chequearnos en iTunes, pueden oírnos, chequear la página de nosotros, royalty809.com, en el Facebook también, y para... Facebook es el grupo royalty. El grupo royalty en Facebook. Sí. Ajá. También el Facebook del Can Bachatero, estamos promoviendolos a ellos, el canbachatero.com, también el de Yuli Yuli, o sea que de verdad no hay excusas, en Instagram, Twitter también, y todo el grupo royalty. Sí, o sea que está fácil. Perfecto, así que si ya... ¿Y hay un teléfono donde pueden llamar para contrataciones, etcétera? Mi número, puedo darlo a 813-927-5552, 927-5552, me pueden llamar a cualquier hora, si no contesto pueden dejar mensaje y yo por supuesto que les devuelvo. Perfecto, bueno pues muchachos, muchísimos éxitos. ¿Cuáles son los planes antes de terminar, planes futuros? Bueno, aparte del tema que estamos promocionando, ya viene, estamos grabando otro tema por ahí, bien bueno, y vamos a hacer muchas presentaciones ya, lo que viene el verano, vamos a hacer televisión, y esperando, esperando que la gente nos llame para... Para más presentaciones, claro. El tema que está sonando es original. El tema no, es una salsa de Gillo Sarante, los dos nos engallamos, pero la hicimos bien bonita, la tratamos bachata. Antes hicimos bachata, sí. O sea que originalmente en bachata es de nosotros. Bueno, sí, el arreglo... Nuestro bebé, es nuestro arreglo bebé. Pues Yuli, la productora y la creadora del grupo, felicitaciones de verdad por esa visión, ojalá que haya más personas que tengan esa visión y que le den oportunidad a diferentes talentos a llegar al público, ¿verdad? Y a ti te felicito, Carlos, de verdad, es un placer verte nuevamente por acá, y ojalá que la próxima vez sea con todos los muchachos para que podamos tenerles aquí, quizás en... Sí, claro, vamos a traerles bachata, buenos días, claro que sí. Bueno, pues amigos, ya lo saben, el grupo Royalty, el camp bachatero con Yuli Yuli en Supercú, y aquí tienen un talento en la Bahía de Tampa con el que podemos contar para su próxima fiesta, ¿por qué no considerar el grupo Royalty del camp bachatero y, bueno, de por supuesto, nuestra amiga Yuli Yuli? Gracias, amor, pasen un bello día. Bueno, pues amigos, vamos a unos comerciales y ya volvemos con las últimas noticias, también nuestro talento hispano, lo mejor del cine y mucho más aquí en Buenos Días Latinos, así que no se nos vayan, que ya volvemos.